Hoy estoy que me salgo, estoy buscando nuevos miembros y miembras de la Comunidad 43 ¿Cuáles son vuestros nombres? Laura Ella es Laura Ruth Ella es Ruth Eva Bueno, yo veo que vos sois tientes que rompen los códigos, por ejemplo tú, que te has puesto el pelo rosa Me he teñido para la pasión Porque a ti te gusta cambiar y te gusta ir contra las reglas Se lo hemos teñido nosotros Como licor 43 Claro que sí, y ellas son tus cómplices Sí, estos son nuestros ¿Tuvisteis que convencerla o fui día suya? Sí, fue idea suya Nuestra la apoyamos, estuvimos ahí y nada, se lo teñimos ¿En qué estamos pensando? Tengo cuarenta y tres ¡Tengo cuarenta y tres! Es lo único que puedo decir ¡Gracias, bienvenidas! No, no, viajamos